Hola, soy Salivan y vamos a hacer un nuevo gameplay Esta vez vamos a hacer lo del Minecraft El Minecraft es un juego que puede parecer un poco simple, malos gráficos, esto que es, vaya cutrés Pero, ojo, porque vicia bastante Yo pensaba lo mismo y la verdad es que tiene un vicio importante el puñetero juego Entre que, no tiene un objetivo concreto, pero te lias que si, sobre, porque es un sistema de supervivencia En el que por la noche salen monstruos y por el día, pues, solo algunos Y a sobrevivir te haces tu refugio, mejoras tu esto, tus objetos, tu, y claro, todo eso tienes que hacerlo construyendo Obteniendo los minerales apropiados Y con los minerales construyes más cosas Entonces, aquí por ejemplo os voy a enseñar mi refugio, ahora es de noche Y bueno, no sé si lo veréis, pero aquí hay un bicho rondando Bueno, este es mi refugio Eh, así he visto, parece sencillito, pero bueno La verdad es que me he enterado hace, no mucho, que se pueden hacer ladrillos de piedra Yo ponía así la piedra desnuda, pero bueno, así podré decir que es plan... En plan... Casa Rural, ojo, con plan rústico La espada de oro es una caca Bueno, pues nada, aquí tengo un poco el cuarto principal, donde tengo la tabla de hacer cosas, ¿vale? Con este objeto es con el que fabricas prácticamente todo Un baúl doble para que me quepan muchas cosas Ya veis diferentes minerales, sustancias, objetos, que voy cogiendo por ahí Y el horno, muy importante, pues en este caso estoy forjando lingotes de hierro, ¿vale? Obtengo el hierro de minas subterráneas Le pongo carbón debajo y van saliendo los lingotes Mientras el carbón dure, el fuego estará Y cuando se acabe el hierro, pues dejará de hacer lingotes, obviamente Lo mismo pasa con otros muchos... con el oro, por ejemplo, también Y creo que poco más he probado Porque la piedra se hace aquí Bueno, entonces esta es la puerta principal Ahí hay un zombi muy simpático Y nada, esto antes tenía árboles, pero obviamente los he talado Y ya no quedan Mi fortaleza la he hecho un poco en plan castillo Me apetecía hacerla así, hay mucha gente que se la hace de madera Pero bueno, me apetecía hacerla en este plan Y nada, me gustan las cristaleras estas para tener buenas vistas Doble puerta, vamos a la principal Bueno, vamos por el día Aquí estoy planeando, no sé si mi habitación Porque quiero hacer una cama Ahora cuando sea de día saldré a buscar ovejas Para quitarles la lana y así poder hacer una cama Ojalá, ya estamos con la... ¿Y esto? ¿Se ha subido este encima de la araña? El esqueleto se ha subido encima de la araña La madre lo parió Bueno, mientras esté ahí no pasa nada ¿Veis que uno dice? ¿Por qué es la pijada de las puertas? De abrirla, cerrarlas, ¿no? ¿Qué chorrada? Sí, porque si no las cierras, pues te entra todo Bueno, pues aquí a lo mejor hacía mi habitación Pero es que en el torreón que he hecho hace poco También hay que hacer una habitación a lo mejor Entonces, aquí a lo mejor Pero es un poco pequeño, la verdad El torreón lo he hecho con tres alturas Esta sería la primera altura Segunda altura Ah, que no tiene esto porque me falta todo el vidrio de aquí Todo el cristal Que tengo que hacerlo Ahora que tengo carbón Y la tercera altura que es la torre de las vistas Y el faro Me hago el faro para que En caso de que sea de noche Aunque no sea de noche De noche lo pongo con luces, claro Pero aunque no sea de noche, aunque sea de día Pues me sirve para ver dónde estoy Si estoy muy lejos de aquí Pues tengo la referencia Solo tengo que mirar a ver si vio el faro y ya está Eso es Y desde aquí, pues Más arriba no se puede De este cuadrado Más arriba no se puede construir O sea que No hace falta que lo intentéis Y bueno, pues desde aquí lo tengo todo Pues por supuesto controladísimo Estoy aquí en la orilla De un De una isla Bosc Con zona continental Por lo que parece Y doy al mar El mundo no se acaba donde eso Ni mucho menos El mundo es prácticamente Para lo que me respeta Infinito De hecho estas torres las he hecho yo Con un faro encima Porque me fui a explorar Hacia el mar Para buscar otras islas Y encontré otras islas Y me hice un segundo refugio Más pequeño en otro sitio Para Por si estaba por allí Y Pero claro Es que cuando te vas alejando Desaparecen las torres Entonces voy haciendo las torres A medida que voy avanzando A ver Vamos abajo otra vez Esos verdes Te explotan en la cara Como lo tengas cuidado Son muy peligrosos Aunque los que me sacan de quicio De verdad Son los puñeteros esqueletos Dios Es que Te lanzan flechas Porque tiene una Tiene una precisión Que es que flipa Bueno yo creo que mi habitación La voy a poner aquí Porque me gusta más el rollo este La cristalera y tal A ver Aquí el carbón se ha acabado Y tengo 28 lingotes Me ha costado bastante Conseguir todos estos lingotes De hierro Y no os penséis Que esto es Cosa de pintar Profundizar en la tierra Hasta que se encuentra todo Bueno Esto es una puertecita Que he hecho para azotear Azotear primera esta Porque este es Cuando empecé a jugar Este fue el primero Así un poco desde arriba Para que vea todo el que había Y tal Continuamos Ya para más mareo Pues nos vamos a La mina La mina la tengo debajo Digo para que me voy a ir A tomar por saco Pues me hago la mina Yo de aquí debajo Vale Entonces aquí Un primer nivel En el que bueno Pues he puesto un poquito De agüita Aquí he puesto un poco De agüita Y Por aquí Y por allí De las que Del agua Que rodea A la casa Pero bueno Esto no es la mina Esto es como La sala de estar de la mina Podríamos llamarlo Y podemos bajar para abajo Y bueno Aquí nos lo voy a enseñar Todo porque Bueno vamos por aquí Por ejemplo Es que Tengo varias 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 direcciones En las que Estuve excavando Entonces es bastante Es un complejo Bastante grande Aquí no terminé Siempre voy con la espada Porque a veces me sale Algún Bicho Sobre todo cuando respawneas Voy poniendo puertas Para tener controladas Las áreas Porque sé que a través De la puerta No van a pasar Los bichos Y bueno Siempre tengo Baúles Y según voy Profundizando Voy haciendo Nuevos baúles Bueno Cuando llegué aquí Flipé Dije What the fuck Es esto Porque esto no lo he hecho yo Esto estaba ya Esto estaba aquí Y nada Conseguí llegar Al fondo del juego Supongo que eso Es lo primero Que uno intenta ¿No? Este ya El fondo del juego Está ahí abajo Aquí hice Una especie De tunelcillo Porque Esto es carbón Que la verdad Es que me hace Bastante falta Ahora mismo Voy siempre Con la espada Insisto Y además ya Ahora Sobre todo ahora Que estoy empezando A oír La musiquita Más bonita ¿Qué es eso? Un pulpo Estos son inofensivos Ay, Dios Cuanto carbón Uy, qué bien me va a ir Me hace una falta tremenda Vamos a ir Seguimos Más carbón Todo esto ya estaba hecho No tengo tanta paciencia Y aquí nada Pues me puse a acabar Por aquí Y aquí porque no hay Me puse a acabar Por aquí Y aquí está El final del juego Esto es roca madre Que llaman Y es indestructible Y yo supongo Que todo el hecho Del juego Hacia abajo Pues está hecho De esto Para que no puedas Bajar más Es indestructible Totalmente Eso lo leí En un En una wikipedia De estas Del juego Y no hay Nada que hacer Esto Es indestructible Solamente con editores Se puede quitar Con editores De no sé qué Y por aquí Tengo una Peleña galería Que estoy haciendo Para encontrar Más cosas Esto creo que lo hice Con dinamita Porque si no Si amigos Podéis hacer Dinamita Y volar Por los aires Las piezas Pero bueno Es un poco complicado Porque la dinamita Se hace con pólvora Y la pólvora Que yo sepa Solo la consigo De matar A esos bichos verdes Que explotan Cuando los matas Te dan pólvora A esos bichos De otra manera No he averiguado Como Vamos a recoger Un poco de carbón Oh mira Y encima Encima Hay hierro También Pues mira Me viene fenomenal También el hierro Es más difícil De conseguir el hierro Que el carbón Me vendría muy bien Ahora mismo Una pala Para quitar Toda esta tierra A ver Hay que buscar Las vetas Hay más Esto casi que Te lo meto Porque no gastas Porque se gastan Las herramientas Se gastan Joder Joder ¿Qué hierro este? Mía, mía Si hay una buena cantidad Aquí No, coño Cuando es una de esas Es que algo Se ha caído A la lava Y se destruye Yo creo que Yo creo que He cogido todo el hierro Al igual que Solo piedra Porque se ha caído Ahí Por aquí No tiene pinta De ver más Podría profundizar más Pero teniendo en cuenta Que por aquí He visto Más vetas Yo creo que En las zonas Estas que hay lava Hay más minerales Por estas zonas Donde se encuentra El diamante El polvo rojo Ese tipo De minerales Raros Cuidado con lo que saco Que me inundo De lava aquí En cero coma ¿Sabes lo que pasa? Que es que estaba yo Explorando por ahí En las otras cazacumbas Que os voy a enseñar ahora Y De puta madre Consigo Bueno Encontré un yacimiento De diamante ahí De puta madre Que es dificilísimo De encontrar el diamante Y nada Yo ahí Pues contentísimo Además había encontrado Un montón de hierro O sea Llevaba los bolsillos Cargados de todo Y nada Viene un Gracioso De esos Que tiran con el arco Esto que es Ah Esta mirada Azul No se lo que es Pero no es diamante Pues me coge el tío Me tira Me pega un flechazo Y El flech Cuando te pega un flechazo Hace un brinco así Para atrás Porque te han dado Y justamente tenía detrás La lava Me caigo en la lava Y claro Dices bueno En minecraft Cuando mueres Haces respawn Tiene un zombie por ahí Haces un respawn Y con el respawn Pues como que Simplemente Ya tengo La polvo Con el respawn Pues simplemente Te 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 tienes que ir otra vez A donde estabas A buscar tus cosas ¿Vale? Porque las Las has Las has soltado Al morir Lo que pasa es que Respauneas en tu casa otra vez Entonces pues Tienes que hacer toda la caminata De donde te hubieras ido Pues claro Como a mi me mató Estando en la lava Pues todas las Todas las cosas que había En mi bolsillo Salían volando Y se fueron todas Directas a la lava Y me pillé un cabreo Del 15 Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vuelta a empezar No tan vuelta a empezar Pero ojo Es que tenía un montón de cosas Todo esto que he cogido Es polvo rojo Que tengo entendido Que sirve para hacer mechas Y no sé tío Si es que yo puedo empezar Y creo que voy a ir Para arriba ya A ver Saco la espada Porque No me ha molado un pelo Lo que estoy oyendo Por ahí Y me van a tirar Desde las alturas Y a ver Es que risa Saco un moco Y continuamos Por allí no he ido Seguro que hay cosas interesantes Me cago en la puta ¿Ves? Dios Te voy a matar Lo peor es que no puedo hacer nada Tío No tengo arco Porque lo perdí también Así que nada Hacemos un atajito Menos mal que tengo el pico de hierro Y pica rápido Pero vamos No pienso Dejar que este Uy No pienso dejar que este Puto esqueleto Me joda todo lo que he estado consiguiendo Joder Mira Que bastardo Tío No os asustéis Esos oídos no significan nada O no tienen por qué Joder Es que además el cabrón ¿Habéis visto la precisión que tiene el maldito bastardo asqueroso? Joder De De antorchas Que hacen falta No te quedas cabrón Pues eso no estaba antes Cuando lo hemos pasado O sea que yo voy con la espada Por cierto Tengo una espada Me he hecho la espada de oro Cuando me quedé sin diamante Pensando Joder Lo vais a enterar Es una mierda Tío Tenía un pico también de oro Y se me han jodido enseguida O enseguida Que casi creo que me dura más el de hierro Con lo difícil que es encontrar el oro Podría haber hecho al menos Ay que me estoy muy de hambre Joder Me pego unos sustos Cada vez que hay un sonido de estos Bueno Esto es carne de zombie Pero bueno Para tirar Si algún experto Sabe si esto es bueno comerlo o no No sé Que me lo diga Pero yo De momento A ver De noche otra vez Joder macho Pues nada Va corto Y cuando se haga de día Vuelvo Otra vez Bueno Pues como podéis comprobar Ya es de día Estoy aquí en el mirador Y nada Vamos a ver Como va el horno Que lo he dejado haciéndose Haciéndome Un poco de cristal Ya Los zombies Eso que son Son los zombies Que con la luz del sol Ahí está Cristal El carbón que sobra Me lo quedo Y para hacer placas de cristal Pues ya está Estoy andando por ahí una cabra Una oveja En cuanto la coja La voy a esquilar Creo que se las podéis esquilar Con una Haciendo una tijera Que es otra herramienta Pero yo De momento no he llegado a la tijera Bien Vamos a guardar Aquí está Que me sobra Y Y Vamos a por la oveja Tengo que hacer una cama Pero ya Porque con la cama Te fijas el respawn Que siempre salgo en la calle Eso Ya tengo Lana Me falta uno de lana Tengo que encontrar otra oveja Esta es la arena Con la que se hace el vidrio Y de estas plantas Si les doy con esto Muchas me salen con semillas Esas semillas las uso para Para hacer trigo Y con el trigo se hace pan Estos son pegotes aquí Que me parece que eran muy feos Así que les quito A ver Más ovejas Esto la verdad es que lo estoy viendo ahora Más feo Esto debería ser Un torreón cuadrado Joder Claro Esto que está rondando por aquí Lo voy a hacer cuadrado Tío Claro Joder Que absurdo Tenerlo así esto Así A ver si es como llego a los muros En plan rápido A ver Vemos el techo Estas al menos Las vamos a poner Unas nuevas Pues eso me acuerdo Y esto ahora me queda Uh que feo Mucho mejor Y aquí Pues para cuando es de noche Una torchita Me gusta que esté iluminado Me acuerdo un poco Que esté todo oscuro De hecho al principio Cuando no tienes ni carbón Ni nada Solo tienes ahí Pues vas a oscuras Totalmente Y no ves Nada Y hay otra oveja No sé por qué Las ovejas acaban en el agua Siempre Ves mirar al agua Y hay una oveja Siempre por ahí Ven aquí hija Ven aquí maja Ven Ah Ya tengo la lana Pues agárrate Porque se supone Que en este juego Hay biomas Es decir Climas independientes Esto es una especie De pineda Porque esto no es Árboles partidos No entiendo Esto es Una especie De pineda Tipo continental Pero hay también Desiertos Hay tundras Hay Selva tropical Está el mar Y no sé cuál otro había Vamos Quintaza Bueno Pues por fin Vamos a hacer la cama Cojo esta lana Y es con madera Creo Creo que esto lo haces así Y pones aquí Estas tres Y Ya tenemos cama Entonces la cama La pongo aquí Sí Aquí me gusta Sí Esto lo cerramos Así Bien bonito Aquí parece una habitación Me he equivocado Joder Estoy fino Macho Estoy Bueno Espérate Porque Por cierto esto Por aquí estaba Ah Vamos a hacerla Musicote 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 Vamos a hacer una puerta Con madera Esto es Cojo los troncos de madera Los metes aquí Y puedes hacer Madera En palés O como se llame esto Y con la madera En palés Ya puedes hacer Muchas más cosas Ah Entonces Esto se supone Que Si la uso Como que pasa Más rápido el tiempo Al día siguiente O algo así Así que de puta madre Y ahora Que A ver Que Debería hacer Ahora Eh Que Debería hacer Ahora Pues Creo que así Inmediatamente No tengo Ninguna otra Necesidad Porque Tengo Hierro Tengo Tengo Lo que necesito Vamos a Fundir Un poco Más De hierro Bueno Es que Hay muchas cosas Aquí Que no sé Para qué Sirven Y cuando No sé Para qué Sirven Pues Simplemente Me meto En la Wikipedia De Una Wikipedia Que hay De Del juego Que está Muy bien Y ahí Veo A ver Qué utilidades Que utilidades Puedo sacar Estos árboles He plantado Yo Los talo Y luego Puedo sacar Que por cierto Esto tengo Cristal Pero tengo Entendido Que se pueden Hacer vallas También Yo Lo que voy Averiguando Poco a poco Oye Tampoco Esa es Mi barca Con la que Voy a navegar Por ahí El mar Es muy vasto No acabas Nunca De descubrir El mar Y nada Pues Joder Me ha crecido Aquí el arbolito Que bonita Bueno Arbolito No me dio mal El cerdo Estoy harto De comer Carne De 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 los Zombies Esos Voy a cargar Esta torre Que me hace Que un feo Que no me gusta Pero nada Truquillo Para Hacer torres Lo malo Es que luego Para bajar O te vas cargando Lo que tienes En tus pies O te tiras Al agua Que es lo que hago Yo Estoy con el hambre Otra vez Bueno Aguanto Hasta hacerme La Igual me hago Un poco de pan Que creo que se hace Al horno Bueno Ahí se va el sol El atardecer Y viene la luna Con todas sus consecuencias Entonces ahora Volvemos a casa Con una espada en la mano Y voy a probarlo De dormir A ver si funciona A ver si funciona Bien Bueno Pues funciona Pero tengo la vida Muy mal En fin Pues nada Ya está aquí Me haré un pan A ver si Aguero Como Cojo esto Ah De donde otro es esto A ver Pues No sé Como es Ah Mira Así Ah Pues pensé que Le haré un Otra vez Bueno Ah Si se podía hacer Un bol También Un bol Y esto Y esto se supone Que es para hacer Setas ¿Dónde están? Aquí Supongo que si lo pongo Esto aquí Y esto aquí No Que estoy haciendo mal Que estoy haciendo mal Que estoy haciendo mal Que estoy haciendo mal Vale Ya se lo estaba haciendo mal Escoge Esto Luego esto Y luego esto Tete Tete Plato Otro plato Otro plato Otro plato Y ya está De donde ser De estos dos tipos De seda Tengo ni puñetera idea Sobre todo De Avila ¿Y ahora qué? Pues Voy a coger esa caña de azúcar Que tengo entendido Que sirve para hacer Papel Y libros Y cosas así Pensar Lo de profundo Que tiene que ir mi Lo profundo Que tiene que ir mi mina Hacia abajo Voy a coger más de esto Porque Para hacer pan Que el pan Me viene Que te cura Voy a hacer Una cacho plantación Joder No suelen pastillas Apenas O sea Pastillas De eso Bien Y ahora voy a por ti ¿Se puede domesticar animales? Así que no tengo Ni puta Ni puñetera idea Bueno Pues es momento De ampliar el huerto ¿Estos son como pulsadores? ¿Es que pasa es como pulsar? Es que me enteré Este Yoga Y es que... Y es que... Es que meate Bar cé 1500 Voy a traer el árbol este. No soy muy listo. Jo, eh. Si que me ha salido tocho el árbol. Mira, desaparecen las ramas y te dejan como un cogollito que tu luego lo puedes plantar también. Bueno, aquí vamos. Vamos a ampliarlo así en el aire. En plan modernista. Hay sepias por aquí, hay sepias. Y aquí voy a quitar el cristal y voy a averiguar cómo se hacen vallas de madera. Que se pueden y además son bastante seguras. Por lo visto solo lo pueden trepar las arañas. Yo creo que ya con eso es suficiente. A ver, voy a averiguar cómo se hacen las vallas. Vale, ya me he enterado. A ver si verdad. Voy a coger más madera. Necesito palos. Y los palos creo que es así. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, pues lo vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a pegar el cristal otra vez. Y de un árbol me salen más. Más árboles. Creo que ahí se puede hacer también una vallita. Se puede hacer también una vallita de madera a fuego con esta gallita. Me he quedado sin. Oye, ¿por qué no me recupero la vida? Ah, creo que es porque necesito comer algo más. Espera un poquito, necesito. ¿Cómo era? Muy bien. A ver, las semillas y el árbol. ¿Podría poner aquí una tarcha? Sí. Vale, entonces vamos a agarrar un poquito más. Bueno, me he quedado sin. Creo que tenía más aquí. Bueno, me estoy flipando. ¿Puedo plantar flores? No sé qué sería. Tengo un par de otras. Ah, ahora me salen aquí estos. Tengo un par de otras. Ah. Qué bonito. Eh, a ver cómo se hace la puerta. Vale, ya sé. Con palos y madera. Eh, a ver si me acuerdo. Eso es. Una puerta clica. Voy a poner la bajada, por ejemplo, aquí. Muy bien. Vale. Para bajar los tierras, porque esto es un huerto. Vale. 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 Vamos a ver. Vale. 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 Esto es cutrísimo, tío Voy a poner un escarga como de fondo He visto que esa recomendación De ponerte cosas Ya le he visto en algún sitio Antorchas para que no se acerquen No sé si funcionará No sé si se acerquenme No sé si 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 acerquenme Queda un poquito realista al menos, ¿no? ¡Ah! Muy bien. Pues nada. Yo creo que hasta aquí ya está bien el tutorial. Uy, tutorial. El gameplay. Y nada. Pues ahora me voy a dormir. Y espero que os haya gustado. ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!